¡Hey! ¿Qué tal esta banda de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro aquí con Chachareando ¡Ay! 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 Nos encontramos en Teotihuacán y vamos a estar explorando Así que bueno, acompáñenos Pues bueno banda, tuvimos la suerte de encontrar Alguien que nos va a guiar gratis del día de hoy Porque los costos son muy elevados De aproximadamente 500, 800 pesos Y nos está diciendo que es un guía ya muy experimentado ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Más o menos desde el año 2015 Ok, pues la verdad está muy bien Que tú sí seguiste estudiando porque yo no Pues déle a Saúl y nos va a estar guiando Estamos muy emocionados ya que vamos a tener esta guía Habíamos venido sin nada de sabiduría Casi siempre todos los viajes que he ido yo Saben que no aportamos nada Más que los conocimientos de explorar un lugar nuevo Que bueno, espero que esté chido Y pues vamos a ver qué sale Pues bueno banda, tenemos esta que es la pirámide Adocinia Como pueden observar todo esto Que estamos viendo en la actualidad Prácticamente de las pirámides Sería el exoesqueleto de ellas Ya que anteriormente estaban totalmente Aplanadas y pintadas Pues bueno banda, ya estamos de aquí arriba De la plataforma dosada La verdad es que está muy corta Pero aquí se nota mi gordura Ya me cansé Y después de esto nos pueden decir Qué es de eso que está allá al fondo Se ve muy interesante Bueno, el edificio que observamos en este costado Es el llamado Templo de la Serpiente Emplumada O mejor conocido como Pirámide de Quetzalcóatl Pues bueno banda, miren La verdad es que está muy bonita De hecho esta pirámide sí Se me hace muy bonita Creo que vi una representación de esto En el Museo de Antropología En la Ciudad de México Así que si no vieron el video del Museo de la Antropología Pues vayan también ahí, se los dejo Para que vean cómo hay una réplica de esto Miren, hasta el fondo Tenemos la Pirámide del Sol Al parecer Y al rato vamos a estar subiendo a esta pirámide La verdad es que estamos muy lejos Como pueden observar Y la verdad es que se ve increíblemente gigante Me acaban de decir que cuando hay cemento Obviamente y piedritas así alrededor Es que fue reconstruido por los arqueólogos Y cuando las piedras están puestas unas sobre otras Se conserva en el estado original Una pieza sobre otra de roca El cemento entonces que se utilizaba Se hacía con arena, cal Y baba de nopal ¿Qué lo diría, no? Eso sí me queda sorprendido Que hayan hecho el cemento con baba de nopal Pues bueno, manda Ahora vamos a bajar Me da miedo porque ahora está muy empinado todo Ay, 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 mis piernitas Espérate un calombo, un calombo Aquí el chachareando acaba de dar solamente un paso Al primer escalón Y ya se está quedando rendido Sí, oye Sí está bastante empinadita la bajada Como que sientes que te vas a ir al voladero Ahorita estamos aquí Esta le llaman la calle de los muertos Y era como la zona residencial De las personas que tenían mucha feria Ya saben, mucha obsidiana En los años anteriores Este lugar que acabamos de encontrar aquí Dicen que tiene la pintura original Es esta que está aquí Pero pareciera que tuviera hieso De hecho yo diría que este lugar Sí se ve como Unas ruinas de una casa de la actualidad Pues ahora estamos aquí En la plaza oeste De hecho estamos prácticamente dentro Ahora sí de este recinto Y me acabo de dar cuenta Que aquí en mis espaldas Tengo una fosa No sé Vamos a ver qué es lo que hay ahí Como pueden observar Aquí tenemos un ducto de desagüe Donde ya saben el drenaje Escucho ruidos de aquí adentro No sé qué haya Creo que de aquí salen todos los desechos No sé qué vaya a salir De ahí adentro Como pueden ver Ahí viene el chachareando Arrastrando Me siento el chapito Pues bueno banda Aquí tenemos un ducto de drenaje Que es donde está ahí adentro El chachareando Y vamos a entrar nosotros también Tengo un piloto de tragata Este Pero ya en la cabida está Incerca Vamos chachareando Ya estoy acá Ahorita que me estoy dando cuenta Está muy doloroso Las piedras que están aquí La experiencia está muy buena Entrar aquí a los ductos de drenaje No, las rodillas tienen Horrible Voy a caminar solo con una mano No vaya a desear la luz Pues bueno banda Está medio difícil Estar aquí En estos ductos de drenaje De hecho Se almacena el calor Pero a la vez está muy fresco No sé cómo decirlo Y está cool Así que vamos a continuar Pues bueno la experiencia está buena Entrar a los ductos de drenaje Está cool Ya saben si vienen aquí Háganlo No tengan miedo a nada Bueno banda Ya llegamos aquí Donde está la pirámide del sol Y de la luna Lamentablemente Nuestro guía se va a tener que ir Pero antes nos va a dar Una pequeña explicación También sobre todo esto Porque no nos queremos quedar Sin nada de conocimiento Bueno la pirámide del sol Mide 65 metros de altura Por 220 metros aproximadamente En cada lado de su base Se le nombra pirámide del sol Por los aztecas Porque ellos creían Que estaba precisamente dedicado Ese templo a ese astro Sin embargo Lo más probable Es que estuviera dedicado Al dios de las tormentas Ese edificio Debido al hallazgo De sacrificios de niños encontrados Así como el hallazgo De un canal Que la rodea Una de las cosas Que me da mucha risa Es que el guía Ya se estaba yendo Sin la esperanza De que le diéramos Tan siquiera unos centavos Y ya estaba poniendo Su cara de triste ¿No? Pues bueno banda Detrás de mí Está la pirámide del sol Y se me acaba de ocurrir Un reto Ahorita la voy a subir a pie Pero si este video Llega a mil likes Tan solo mil likes Voy a subir de rodillas Toda la pirámide del sol Y créeme Que está inmensa Pues bueno banda Ya vamos a subir Aquí a la pirámide del sol Aquí nos está esperando Mi amigo chachareando Está muy fuerte El calor Pero vamos a subir Nos la vamos a rifar ¿Sí o no? Empezando la subida De hecho Se nota un poco Escarpada Está bien al principio ¿Quién sabe cuántos escalones sean? Los voy a contar ahorita Y ya les digo A ver cuántos escalones son Traemos agua Ya es muy poca Esperemos que aguante Porque miren Todavía nos hace falta Muchos metros para subir Pero espero que esté cool Así que bueno Vamos a subir esta inmensa Realmente inmensa pirámide Todavía no llevamos Ni un cuarto diría yo De la pirámide Pero las vistas de aquí Ya se están empezando A ser muy hermosas Miren un poco Llevamos 57 escalones Y algo así como unos caminos Que están por ahí Wow La verdad es que se ve muy Se ve muy muy Hermoso Y eso que todavía nos falta Acabamos de subir Al primer cuerpo Que se remarcaba El cuerpo que se remarca En cada línea Por ejemplo aquí hay una Subimos Y aquí hay otra Tiene 5 niveles Por así decirlo Algo muy importante Que cabe destacar Es que dicen que Hace mucho tiempo La pirámide fue remodelada Y tuvieron un error Y por eso Hay 5 niveles Anteriormente solamente Había 4 Y ahora hay 5 Gracias a la mala restauración Que tuvieron en esa época La verdad es que Estoy muy emocionado Cada vez estamos más de arriba Este viene siendo El segundo nivel Otra cosa que cabe decir Aquí Es que me dijeron Que las pirámides Están basadas Y las hicieron Basándose En los cerros De los alrededores Nosotros seguimos subiendo Recuerden Cada que vengan Con un poquito de agua Todavía tengo la misma Miren Estas escaleras Están casi Verticales Aquí casi vamos Como si estuviéramos parados Como una escalera de madera Cuando ya llegamos aquí Hasta la cima De la pirámide del sol La verdad es que yo pensé Que iba a ser más cansado Pero no Y saben que yo siempre A todos los lugares que voy Me gusta ajustar un rato A descansar Está muy bien Las vistas son hermosas Por cierto Se las voy a enseñar Así que vean Las vistas Ya bajamos de la pirámide del sol Que tengo a mis espaldas Como ven Es enorme Y la verdad es que la experiencia Es única Yo los invito a que vengan Ahí tenemos la pirámide Y aquí en este punto Se ve en 3D Se ve hermosa Wow Wow Miren banda Ya vamos llegando A otro lugar Donde Podría ser como una plaza Donde está cerca La pirámide De la luna Que está justo aquí Enfrente de nosotros De hecho La pirámide de la luna Tiene más forma Como de cerro Como pueden observar ahí Hay algo muy interesante Yo sabía que pasaba En Chechen Itzá No en estas pirámides Y lo que pasa es que Si aplaudes Frente a una pirámide Como la que tenemos de enfrente Se supone que Se debe de oír El canto De un quetzal Y pues lo voy a hacer Y ustedes van a ver Bueno Ojalá y se registre A ver De hecho Espero que se haya escuchado Este hermoso sonido Y la verdad es que Se me hace increíble Ya saben Otra razón Por la cual venir Aquí a las pirámides De Teotihuacán Pues bueno banda Ya estamos aquí En la pirámide de la luna Y la vamos a subir Así que bueno La verdad es que Se ve muy bonita Aquí atrás de mí Acomáyanos La pirámide de la luna Por su parte Tampoco está dedicado A ella Sino que a la versión femenina Del dios de las tormentas A la que hoy conocemos Como la diosa Chalchutlicue Como pueden observar Aquí estoy Aquí estoy A la mitad De la pirámide De la luna Y me paré A ver Todo esto Que está atrás Es hermoso Vengan y véanlo De hecho Otra cosa Que vale mencionar Es que los escalones Están muy gigantes Miren mi mano A comparación Tiene escalón Y eso que yo Soy de manos grandes Pues bueno banda Ya estamos aquí En la cima Se podría decir así Porque no es literalmente Porque la cima Está aquí Pero ya no hay más paso Para seguir subiendo A la pirámide de la luna Es muy decepcionante Que las personas Que vienen aquí Son más personas Extranjeras Y no personas De nuestro mismo México Así que Anímense a venir Los fines de semana Bueno mejor dicho Los domingos La entrada es totalmente Gratis Es libre Así que vengan Yo los invito Y la verdad es que Está muy cool Aventurarse Y tener un día Conociendo otros lugares Que ¿Por qué? Porque no sé Siempre estás viviendo tú Yo sé que tú Siempre andas pensando ¿Cuándo voy a viajar A otro país? Y ni siquiera Conoces el tuyo Debes de venir Conocerlo La verdad es que Es hermoso Y me he dado cuenta Porque últimamente He estado viajando Porque yo también Yo antes era de eso Yo siempre decía Ay quiero ir a Estados Unidos Y quiero ir así Y nunca había viajado En mi país Es más siempre me la viví yo En mi habitación Literalmente Pues bueno banda Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Puntuar y comentar Si les gustó el video Ya saben Compartan Ya estoy bien cansado Este ya me duelen los pies Las pirámides Las dejamos muy atrás No sé si se alcanzan A ver por allá A lo lejos Ahorita todavía Tenemos que regresar Ya saben que venimos En moto Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Puntar y comentar Y nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!